Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del Deportivo que ya comienza con música de fondo y muchos aplausos de la gente que está aquí y de la gente que está del otro lado de cámara porque comienza una nueva edición del programa Deportivo de LaTercera.com ¿Por qué con lentes? ¿Dengan ustedes? Estos son los lentes que uno usa cuando hace magos Porque hoy voy a leer la pauta acá de Don Hispano Vargas para pronunciar bien Dice Don Henry Loggins se encuentra de cumpleaños compositor de Footloose Cumple 68 años y compositor de este tema que es Danger Zone Banda sonora de Top Gun, película que vimos mucho en la juventud Yo particularmente tuve la suerte de disfrutarla Hoy un día a toda selección, a todo San Paoli porque ayer hubo un viaje polémico y vamos a estar hablando de él durante la edición completa del Deportivo de hoy Quiero saludar al panel pero vamos a partir por las damas porque el señor José Miguel cumplió el sueño de traer una estudiante práctica acá y nos va a ayudar con las redes sociales del Deportivo ¿Están nerviosas? ¿Cómo le va a vivir a Nicole? Hola, bien, bien tú Bien, nada de nervios No, estoy un poquito calmado La idea es contribuir Tenemos una pregunta hoy día para la gente Nicole va a hacer, quien le haga la pregunta a la gente va a hacer el pie, el rostro del público del Deportivo acá en el estudio Nicole, ¿cuál es la pregunta? Exacto, queremos preguntar a la gente con respecto a lo que está pasando con BKHC La pregunta sería, ¿qué te parece que la NFP haya liberado de Cachese? La idea es que la gente... ¿Hay alternativas? Sí, hay tres alternativas. La primera es, es una mala señal. Dos, un gesto a San Paoli. Y la tercera es lo correcto. La idea es que la gente vaya comentando en el Twitter, arroba el deportivo LN. Así es, ya lo saben entonces. Hashtag el deportivo LN y en twitter.com slash la tercera. ¿Bien, Nicolás? Mucho mejor que ayer. Ayer tú te volvías loco ahí con el teléfono, estabas muy bien, Nicolás. Ya que esto no se ve una crítica de la AMI, participación, no sé. Leonardo Evis, ¿cómo estás? ¿Está lleno apoyada por ti? Buenas tardes. Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, lo veo ahí. Excelente camisa. Veraniego. Veraniego. Sí, sí, verano. De envidio. Álvaro Poblete, me encantaría decirlo mismo. Me gustaría venir a la media manga corte, pero no me dejes. Bueno, hay que andar arremangándose ahí. ¿Qué no se lleva a Madrid? José Miguel es que viene hoy día de la Real Sociedad. La Real Sociedad es una solución. Equipo donde jugó Claudio Bravo muchos años. Ya lo sabemos entonces. Y Mar González. Sí, tuvo un gran pasar Mar González. Jugó delantero, le hizo gol al Real Madrid, le hizo gol al Barcelona. En la época de Gary Uranga, más o menos, cuando lo dirigía José Mario Vaquero a la Real Sociedad. No me equivoco. Ya muchachos, partamos el programa de hoy porque Jorge Sampaoli hizo un viaje ayer a Miami. ¿Qué significa esto para la negociación Álvaro Poblete que se está llevando a cabo entre Salada, Sampaoli, estas bilaterales que hemos tenido en los últimos días que Sampaoli esté en Miami cuando tiene una reunión urgente el viernes? O sea, primero, sabemos que fue a Miami, sabemos a qué fue, pero no sabemos a qué fue a conversar. Se reunió con su abogado, Fernando Varedes, que es el mismo abogado de Cachés. Uno presupone que lo que va a hablar con él es revisar el contrato y ahí las alternativas son dos. O es ver si me conviene seguir o si me conviene salir. Yo opto más por la alternativa B. Él está viendo con él las posibilidades de salir lo menos dañado posible económicamente porque la NFP ya le aseguró que va a mantener al pie de la letra su contrato, pero no le va a aceptar ninguno de los acuerdos a los que había llegado con Jaude de palabra. Y eso a Sampaoli le molestó mucho. Y en el contrato aparece que hay una cláusula que se debe pagar si es que él se va. Que el de acá son cerca de 8 millones de dólares. Y Sampaoli lo que quiere es pagar lo mínimo posible o no pagarla, directamente. Yo creo que cuando alguien escenifica una reunión con un abogado de esta manera, puede ser sencillamente solo eso, que quiera meter miedo, no sé, pero de luego cuando alguien va a hablar con el abogado... Ahora, ¿es necesario ir a Miami para hablar con tu abogado sobre tu contrato? No, por eso, es decir, cuando escenificas eso... Ahora, si algo no necesitaba esta teleserie, si algo no necesitaba esta crisis de la NFP, es tener ribetes más cinematográficos de los que venía teniendo. Ahora, le sumamos a plata en paraísos fiscales, le sumamos esta negación a cumplir un contrato, un viaje a Miami, que yo lo he visto solo en un tipo de película y no voy a decir cuál. No, no, y lo viste en el otro viaje sorpresa repentino, el de Hathaway. Por ejemplo. Casualidades de la vida. Por ejemplo, por ejemplo. Se ve bastante feo un viaje a Miami en estas circunstancias. Leonardo Vélez, ¿qué le parece a usted? Lo repito toda la semana, pero ¿sabe qué? Lo voy a volver a repetir. Usted es parte de la familia del fútbol, que es gente que vive en torno a esta actividad, que ha vivido en torno a esta actividad y que le ha dedicado mucho tiempo a esta actividad. ¿Qué siente con esta crisis de la NFP y esta particular situación de Sampaoli? Lo que tú dices es que esta es una situación que tiene ribetes cinematográficos. Es una película que todos sabemos cómo comenzó, pero no sabemos cómo va a terminar. Acá mismo se ha dicho ya, en la previa, de que este viaje, ¿qué significación tiene para Sampaoli? Para un futuro, como yo digo, ¿qué pasó en el tiempo de que un presente como el tan auspicioso del fútbol chileno se transformó en un futuro incierto, como el que estamos viviendo hoy día? No, para mí esto es el infierno. Por eso te digo. Entonces, esa postura de Sampaoli de ir a hablar con su abogado a Miami y vuelve el viernes para seguir hablando con Arturo Salah después de una reunión de dos horas, en la primera que tuvieron, yo no sé en qué va a terminar. Por eso es que es bonito ver esta película de suspenso. Pero el mensaje, el mensaje que parece es, nos vemos en tribunales. Señores, nos vemos en tribunales, porque si no, no significa... Ahora, ojo, que saliendo de la reunión de ayer, al mediodía, Sampaoli salió encolarizado, porque lo que explicaba hace un rato, se le respeta el contrato, pero no los acuerdos de palabra con Javier. Para él son importantes. ¿Qué les parece esta postura de Arturo Salah? A mí no me puede parecer menos que recta, que es respetar lo que dice la letra, que es bastante, teniendo en cuenta los cuestionamientos éticos a los que está siendo sometida la situación de Sampaoli particularmente. Salah me parece que es jugado al decir, vamos a respetar todo y cada uno de las cosas que están escritas, pero lo que hay más allá de eso no. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la señal política que está dando Arturo Salah con esta medida? Yo creo que es la que debe dar. Es muy peligroso porque evidentemente, como decíamos ayer, hay un punto de que Chile está siendo rehén de Sampaoli. Y el nuevo presidente, que lo más importante que tiene que dar es una sensación de limpieza, evidentemente no puede dar por buenos acuerdos que encima son de la palabra de alguien que ahora mismo está como está... Cuestionado. Cuestionado y en manos de la FBI. Bueno, el mismo Salah, tomando sus palabras, él dice que, y un poco viene a confirmar que durante la tarde, después del enojo de Sampaoli, él logró calmarlo un poco y logró convenir a esta reunión del viernes. Yo creo que Sampaoli ayer a las 2 y media de la tarde... Sí, pero la palabra de Salah está muy molesto, la dijo literalmente. Sí, es verdad. Pero yo creo que ayer a las 2 y media de la tarde, Sampaoli ya tenía absolutamente decidido irse. Quizás hoy también, pero tomando las palabras de Salah, insisto, todavía él mantiene la esperanza de poder convencerlo de que se quede. Sí, pero la clave sigue siendo lo mismo y por eso también tal vez hay que esperar a cómo se resuelve el tema del Cachese, que es... consigue irse Sampaoli, consigue liberarse de la clave de Sampaoli, ese es el punto clave, porque evidentemente, si tiene que pagar, no puede irse, porque no va a haber nadie que le pague 8 millones, ¿no? ¿Cómo no va a haber nadie? El Chelsea no va a pagar una rescisión de 8 millones por un entrenador. De sueldos, sí, pero una rescisión. No lo pagan por un jugador. No lo va a pagar. O sea, lo pagaron, han pagado por Mourinho, pero no esas cantidades de dinero. No sé, yo creo que 8 millones de dólares es un club grande. Un club grande de Europa, de la primera línea lo paga... No sé, la caja chica saca 8 millones de dólares. Hay algún club que tenga ese nivel de deseo por José Sampaoli en este momento. Eso no lo sabemos, eso no lo sabemos. Un Sampaoli que a mí me parece que, y podemos discutirlo inmediatamente, Leonardo, viene a la baja porque se le fue de Cachese, porque los méritos que había conquistado hasta mediados de año son distintos. Tiene que armar un cuerpo técnico. No, no viene a la baja, porque más que viene a la baja... Pero ¿cuánto? ¿Cuánto? No, pero más que viene a la baja, está en una situación crítica de que su techo ya lo tocó y todo lo que está pasando, sea poco o mucho, le va minando. Lo de la relación con los jugadores, es decir, el pico ya estaba. Entonces, ¿tiene prisa por irse? El techo en Chile. El techo en Chile, entonces claro. Yo diría lo siguiente, José. Mira, si no hubiese pasado en nuestro país todo lo que pasó en niveles de corrupción, de colusión con el empresariado, la política, lo de Sampaoli, de estar con un contrato en las Islas Virgen, etc., habría pasado casi piola, diría yo. Pero hoy día hay una descomposición moral tan grande en nuestro país que hoy día el mismo Arturo Zalá, que yo lo conozco muy bien, su escala de valores no va a permitir que Sampaoli se quede a toda costa, exponiéndose a todos los riesgos que significa, digamos, desafectar al entrenador más exitoso que ha tenido el fútbol chileno. Y que hoy día es el tercero en el mundo, el mejor en Latinoamérica. Pues es el primero. Podría ser el primero. Podría ser el primero, bueno. Para la Federación Internacional de Historia y el Técnico del Fútbol, es el seleccionador del año pasado. Es el seleccionador, pero el otro día son entrenadores. Vamos a ver, ¿qué tanto hizo Guardiola? Pero eso al final es mala suerte, porque digamos esa preocupación de Sampaoli es verdad. Es decir, lo que ha hecho Sampaoli es moneda común absolutamente en el fútbol de élite, pero en todos los equipos y en todas las elecciones. O sea, lo de firmar los contratos así con paraísos, con derechos de imagen. Y él tiene la sensación, oye, me estáis acusando de indecente cuando yo estoy haciendo algo que será... Pero claro, mala suerte, es que ahora es cuando deberá todo el mundo, ya estamos mirando mal todo ese tipo de cosas. Es que es la misma respuesta de los políticos, dicen. Para diferenciar la política, todos lo hacemos de la misma manera. Pero había una que no era correcto. Ahora, eso lo está afectando demasiado. Y como lo de la FIFA, es que en realidad es verdad que ha habido un momento coyuntural en Chile y posiblemente en el mundo desde que se acabó. No vais a tomar el pelo, ya lo justo. ¿Por qué esperar ser decente en escenarios de crisis y no serlo en el día a día, digamos? Me parece que lo de Sampaoli nos marca, y como bien lo marcaban ustedes, un antes y un después. Y eso en términos éticos morales. Porque, ojo, futbolísticamente hay que preguntarse todavía si es buena la idea de Arturo Salah de mantener a Sampaoli en el lugar que está y en el cargo que está, a sabiendas de todo lo que, ojo, futbolísticamente acarrea esta selección como parte de la crisis, que es el manejo del Camarini, etc. ¿Qué le parece a usted? Es buena idea que... Yo creo que ya... No. ¿Cómo se resuelve, Sampa? Yo creo que ya el proyecto Sampaoli está acabado. Porque si se queda... O sea, primero, los jugadores ya saben que Sampaoli ha dicho que ya son incontrolables. Sampaoli, cuando ha dicho que son incontrolables, es que cree de verdad que son incontrolables. Está ya todo muy viciado, muy deteriorado. Ojo, pero eso lo conversamos. Que diga eso no significa que haya una distancia entre Sampaoli. No, no, si los quiere a los jugadores. Que él los deteste a los jugadores, que él les tenga mala. O sea, no, simplemente que él nota, y lo hemos dicho otras veces, él nota que los jugadores llegaron a su pick en la selección chilena. Ellos tienen el sueño, obviamente, como cualquier futbolista de un mundial, de jugar otro mundial, ganarlo. ¿Por qué no? De acuerdo al sueño de un futbolista, obviamente. Pero la realidad, lo concreto es que ya la ganada de la Copa América para un seleccionado chileno es el pick. Y a partir de ahí viene un relajamiento, que es lógico. O sea, no es lógico. Y sobre todo, Álvaro, que no tiene recambio para su propuesta futura, digamos, de seguir a cargo de un proceso para llegar al Mundial de Rusia. Sabe que no tiene recambios también. Pero quién, Sampaoli. Sí. Ya, pero en ese punto también, Chile, o sea, desde la perspectiva de Salah, no tiene claro que tenga un recambio para, es decir, tener una selección como la tenías en ese momento de campeón de América y de pronto que se te caiga ahora todo, también es... O sea, la última selección menor de un rendimiento decente fue la de Mario Sala y sabemos que esa generación se perdió vagando por Europa y Sampaoli debe considerar eso también. Yo creo que la pregunta sobre la pregunta si conviene o no dejar a Sampaoli también conlleva otra duda. ¿A quién trae Chile si Sampaoli se va? ¿Quién puede llegar a manejar este camarín incontrolable? Yo lo... Hoy, hoy... No veo a nadie. No veo a nadie. Salvo Pellegrini. Pellegrini que no va a querer venirse. No, ni siquiera Pellegrini. Ni siquiera Pellegrini. Que quiera venir a... No, 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 no. Que pueda controlar a este camarín. Este camarín que está, pero ya... Yo no veo a nadie. O sea, Bielsa puede ser. Pero yo creo que... Yo te digo que sí. O sea, efectivamente esas son las pruebas de carácter de los entrenadores. No, no, no. Porque una cosa es controlarlo y otra cosa es controlarlo manteniendo el rendimiento. Sí, pero por ejemplo... Porque por ejemplo viene Pellegrini, uno viendo cómo él actuaba en su carrera. Por ejemplo, él no tuvo problema en cortar a Riquelme de raíz. Por eso. O sea, él pasa lo del Ferrari en la Copa América y Vidal, te aseguro que Vidal al otro día está con su maleta en su casa. Te aseguro con Pellegrini. Entonces, por eso hay que definir ese control acompañado al rendimiento. No, es que el que tenga que venir, si se va finalmente Sampaoli, más allá de su propuesta futbolística, lo fundamental es eso. Es decir, que tenga una personalidad y un carácter tan brutal de saber manejar ese tipo de egos. Ahora, una de las variantes es esa, ¿no? Que pueda controlar el camarín, pero ¿a qué va a venir? Lo decía un poco Leonardo. Tenemos una generación que se está acabando y el proceso que debería encarar el fútbol chileno no sé si tiene tanto que ver como fue en el momento que asumió Sampaoli con su propio perfil, que es de administrar recursos y explotarlos de la mejor manera posible. Me parece que el fútbol chileno está en una etapa distinta. Y corríjame si estoy equivocado, Leonardo. Hay que pensar más en juveniles, hay que pensar más en selecciones menores. Y no sé si Sampaoli es el técnico indicado para eso en este momento. No sé si quiero ser, no quiero picar de caótico, pero hoy día el fútbol chileno está entre escombros. Porque el daño que se le hizo al fútbol chileno fue tremendo. A todo nivel. Por eso que a mí me sorprende cuando dicen, a ver, esta nueva directiva, cuáles son las principales tareas. Reorganizar campeonatos, seguridad en los estadios, una política deportiva, desarrollo de las ediciones menores. Transparencia. Transparencia. Lo primero que hay que hacer, y que nadie lo ha dicho, es que los dirigentes en esta nueva etapa sean éticos y morales. Y que el día de mañana nos vuelvan a caer en lo que cíclicamente ha caído el fútbol chileno. En ponerle ruedas a una institución como la NFP o a los clubes y se lo lleven para la casa. Leonardo, ¿está resuelto eso? Nadie ha hablado sobre ese tema. ¿Está resuelto eso con la llegada de Salah o usted cree que no? No, yo Salah, yo confío en cierto modo en él porque conozco su forma de vida, conozco su escala de valores, pero él no está solo. Él va a estar rodeado de otro directorio y va a tener un consejo presidente que tiene otros intereses que no son los de Arturo. Y un presidente, o sea, si bien se habla de que el régimen de la NFP es presidencialista, en la práctica, en los estatutos, el presidente no manda a la fútbol chileno. Para que el presidente haga lo que quiera en el fútbol chileno lo tenía que actuar como jaude. Hacerlo todo a escondidas del consejo. Y así terminó. Y así terminó. Es decir, si el discurso de que todo va a ser transparente, de que todo se va a saber, es real, Salah no va a poder hacer lo que quiera. Salah va a proponer y el consejo va a disponer. Exacto. Entonces, ahí es donde yo no confío. ¿Qué margen de tiempo tiene Arturo Salah para decidir esta situación? Porque sabemos que San Paoli tiene como deadline este viernes, ¿no? Para reunirse con Salah, para volver a discutir. Reunión de la que ayer se fue, bastante molesto también por las condiciones que puso Arturo Salah. ¿Cuál es un tiempo prudente, José, para que se tome una decisión, se corte el queque, como decimos en Chile, y se arregle esta situación o se comience a encauzar de alguna manera? Es que yo sinceramente creo que va a ser una decisión de tribunales. Es decir, porque San Paoli puede decir, que es lo que yo creo que va a decir, me voy, pero Salah le va a decir, hay un contrato. Ya, pero yo no quiero pagar la cláusula. Bueno, pues al final es lo de BKHS. Si es que al final el conejillo de indas de BKHS, que no sé cuándo se resolverá... Sí, pero antes de eso hay un paso previo a ese tribunal. Si es que San Paoli diga, lo quiero seguir. Es que yo creo que va a pasar eso. Es que si él dice, no quiero seguir, implica una renuncia voluntaria, por lo cual implica una indemnización de la ANFM que no va a querer dar una renuncia. La definición de... O no, porque con BKHS ha pasado lo mismo, y sin embargo, él está entrenando en la U, y están dejándolo en el aire de los tribunales de la ANFM. La definición de si paga o no la indemnización, va a definir ese punto específicamente, pero el técnico de Chile ya no va a tener el San Paoli en la banca. No es el futuro del entrenador. Exacto. Entonces, claro, San Paoli se va y el tribunal se va a definir si es que paga la cláusula o no. No se va a volver a la selección chilena. No se va a seguir a la selección chilena. ¿Entiendes? Tenemos opiniones ya en las redes sociales. Nicole Lerroa. ¿Qué dice la gente, a propósito uno, de la pregunta interactiva del día de hoy, pero también a propósito de esta discusión sobre San Paoli que estamos teniendo? Mira, tenemos un comentario que es como doble, porque habla justamente de lo que pasa con San Paoli y lo que pasa con BKHS. Dice Juan Felipe Araya, San Paoli se va, debe haber ido a negociar algún contrato, y lo de BKHS genera expectativas. Mire, hincha de la U el hombre ahí. Sí, y otro comentario también, aquí tengo a Gonzalo Andrés Rojas que dice, me parece bien que se libera Sebastián BKHS para que sea el DT de la Universidad de Chile, ya que era hora. Moisés Galindo también dice algo, ¿no? Tengo a Marcelo Salvatierra. ¿Ya? Marcelo Salvatierra. Él comenta que es una mala señal, porque los contratos se respetan. Creo que si hubiera despedido, él habría cobrado su finiquito. Entonces critica más o menos lo que está pasando con BKHS. O sea que no hay mucha opinión favorable a San Paoli. No, para nada, para nada. Es que esa es otra cosa que yo creo que el propio San Paoli percibe. Salah le está rayando la cancha a San Paoli para que tengan claro que no puede exigir algo que no está firmado. Eso es lo correcto. Sigue comentando entonces la gente con el hashtag ElDeportivoLT. Vamos a ver la encuesta, señor director, porque también hicimos una pregunta hoy en el Twitter de la tercera y queremos ver los resultados. Dice ahí, ¿qué te parece que la NFP haya liberado a BKHS? Comenta con hashtag ElDeportivoLT. ¿Cuál es el resultado, Nicole? Bueno, el resultado actual se mantiene en un 29%, que es una mala señal, un 37%, que es un gesto a San Paoli, y el 34% dice que es absolutamente lo correcto. O sea, empatito. Empatito. Además, una alternativa sobre si es lo correcto o no, en circunstancias que... ¿Crees que es lo correcto que lo liberen? Es que yo realmente no creo que lo liberen. Lo que han hecho es dejarlo ahí. O sea, que puedan tenerla. No, 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 cambio la pregunta. ¿Debe pagar la indemnización o no? No, pagarla sí, pero yo creo que la NFP hace lo correcto. Es decir, si está convencido que van a pagar, ¿vale? O sea, está claro que no va a decir vente otra vez a entrenar. Con lo cual, tú entrena con la U, que ya decidirá alguien que me tienes que pagar esta factura. Ahora, eso no fue, y saliendo un poco del tema de San Paoli, porque me parece interesante discutir lo de Becachese, ¿no es un gesto de Salah hacia San Paoli como podría interpretarse? Que hoy día justamente aparezca Becachese, que ayer justamente aparezca Becachese después de esta serie bilaterales que ha tenido Salah con San Paoli. ¿Tiene que ver o no? Sí, puede ser un gesto, pero también, o sea, es un árbol de filo, porque todo lo que haga la NFP con Becachese, San Paoli lo puede aprovechar en su favor. Si es que se quiere ir, definitivamente. No, pero precisamente lo que yo creo que ha hecho Salah, y al final es decir, yo creo que tengo razón, tú crees que tienes razón, dejemos que sean los tribunales, por eso, como lo de Becachese, sí, o sea, que haya un árbitro que diga, tienes que pagar esta cláusula, que lo pone el contrato. Lo que no vamos a cambiar es que si en el contrato pone esta cláusula, yo te libero. No, no, que alguien de derecho diga, hay que hacer efectiva esta cláusula o no. Leonardo, ¿cuál es el plazo en que se tiene que resolver esto? Porque estamos hablando de una selección que tiene compromisos este año, tiene esta Copa Centenario, hay eliminatorias igual, ¿en qué plazo es lo ideal? Desde el punto de vista, ojo, de los futbolistas que acaban de ser campeones de América, que vienen en un proyecto de selección, de que ya lo decía Álvaro, de si pueden tener o no la ambición de ganar un Mundial, pero la selección sigue existiendo con esta crisis. Bueno, la selección es el principal producto que tenemos de un fútbol que, a ver, terminó el año, y los números azules fueron la selección chilena, porque campeonato nacional, para qué hablar, todavía no se juegue el partido con lo Colo, con lo Wander, que ya tocaremos ese tema. Ahora, el plazo era ayer. Yo creo que Arturo Salah está jugando contra el tiempo, y lo tiene ahí como la espada de Damocles sobre encima, sobre su cabeza, porque esto tiene que solucionarse. Imagínate este viaje de San Paolo a Miami. Un día va a estar allá y vuelve. Y tiene que solucionar, y tiene que ver cuál es la propuesta. Y todo lo demás, lo que viene, la calendarización de los partidos, los horarios. Yo creo que Arturo va a tener que ir a vivir a la NFP. Y conociéndolo, yo creo que lo va a hacer. Claro que sí, él, lo conozco que es una persona que hace buenos equipos de trabajo. Y espero que estos dirigentes, que son nuevos en estas lides, solamente tienen experiencia en sus clubes, pero otra cosa es con guitarra, como dicen, en dicho popular. Otra cosa es con guitarra. Vamos a ver cómo Arturo va a solucionar y va a soportar recibir un fútbol chileno, como lo dije, en escombro. Prácticamente hecho polvo. ¿Está de acuerdo, Álvaro, con que el plazo era ayer? Esa es una palabra muy de editor. ¿Quiero esto, lo quiero para ayer? Sí, como editor te digo que tienes razón. Sí, sí. Esto hay que resolverlo ya. Porque después de que San Paul le diga que no, si es que dice que no, como todos creemos, yo creo que dice que no, ¿cuánto tiempo se tiene que tomar Chile para definir a su nuevo entrenador? A fines de enero hay planificados dos amistosos. Honduras y Jamaica. Panamá, no. No pasó nada. Panamá, no hay dos países centroamericanos. Y en marzo viene Argentina. La doble fecha eliminatoria. Es decir, el técnico que llegue también va a trabajar contra el tiempo en convencer a un plantel que no quiere que se vaya a San Pauli, además. Es decir, el tiempo es tan acotado, es tan acotado que efectivamente, o sea, la mejor referencia es eso. Es ayer, ayer se tenía que haber definido esto. Ya, pero ¿y de quién es la culpa de que no se defina? ¿De qué es de San Pauli? Es de San Pauli. Sí, pues. Si se quiere ir, que se vaya. Salvo que efectivamente, y eso sí que sería una decisión que yo tomaría, yo no le tendría miedo a prescindir de San Pauli. Muchas gracias, adiós. Y eso sí que se tenía que haber hecho, no ayer, sino del primer día. Si alguien no quiere estar en un sitio, está muy por encima de la selección de Chile, que Chile. Porque además, si tú tienes a alguien a disgusto trabajando, no va a rendir. Sí, pero la fórmula es, y entendámoslo aquí, todos somos jefes, liberarlo, no se rían, liberarlo, o que pague la indemnización, porque me parece que ese finalmente va a ser el tema. Y como bien dijiste, se puede resolver en tribunales, ahora mismo ya tiene que ser que pague la cláusula. Pero se podía haber resuelto perfectamente al principio, diciendo, mira, se acabó, vale, vete. No nos paguen nada. Te libero, adiós, muchas gracias, y hasta luego. Más opiniones a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, la tercera, Nicole Lerroa. Hay más gente opinando. Tengo a una persona que habla un poquito de lo contrario, de lo que están hablando ustedes. Dice, José Barrientos, mala señal, si BKHS tiene contratos truchos, como Sampaoli sería pésimo que dirigiera la Universidad de Chile. Mira, no había escuchado su opinión estos días. Importante. Otro comentario. Jorge Barrientos dice, Sampaoli no es más que esto, no inventó el fútbol, ni el sistema que éste aplica. Sí, pero tiene razón Barrientos, pero insisto, es que esos contratos truchos que dice Barrientos, los tiene BKHS, los tiene Sampaoli, los tiene absolutamente todo el mundo. Es un cuerpo técnico. Es un lenguaje, no te voy a decir que limpio, si legal, no ético, pero que es universal. ¿Me permite una licencia, José? Sí. Una anécdota. Digo. Contador de Marcelo Bielsa. Marcelo, encontré una forma de pagar menos impuestos con tal y cual fórmula. Páguelo todo, y si es necesario, pague de más. Pero estás hablando del tío más decente que se ha encontrado en el fútbol, que es Marcelo Bielsa. Tiene sus rarezas, es el tío más loco del mundo, pero en decencia, yo no he conocido absolutamente a ningún profesional así. Hablando de decencia, ¿se reunirán o no en Miami, Jadwe y Sampaoli? ¿Cuál es el pálpito que tenemos nosotros? ¿Bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia? Sería la mayor torpeza de la historia mundial. Y hay un ejército de drones ahí mirando y observando a ver cuándo se van a reunir en qué playa. No, no sé, están Dalia o... Es que si hicieran eso, a la NFP lo que queríamos es que despedirlo inmediatamente. Bueno, es que lo mismo, ojo, ojo, acaban de dar una clave, porque efectivamente si hoy sale una foto así con Jadwe, ¿qué tiene que hacer la federación? Charly. Claro, claro. Ojo, a ver si eso va a ser lo que le ha recomendado a los más. La estrategia legal ideal para que lo despierta. Complicado el escenario de la NFP. Ahora, el otro día hablamos de nombres. Yo no quiero dejar de hablar de nombres hoy día posibles en el caso de San Paolo y lo continuará. antes hemos hablado de Salah, la NFP, San Paolo. ¿Quién ha hablado de los jugadores? Cuando San Paolo los desafecten... Yo, yo, yo lo dije. Tú lo dijiste. No, Álvaro igual, pero la... Hay que estar escuchando el programa. Cuando este camarín se dé cuenta de que San Paolo nos sigue, pero yo digo a ver... Los seres humanos son animales de desierto de costumbre. Sí. Pero, ¿y los jugadores se acuerdan de las declaraciones cuando se fue Bielsa? No, el profe se fue Bielsa, llegó Borgui. No, el profe Borgui, aquí, allá, se fue Borgui, se olvidaron. Ahora... ¿Sabes lo que pasa? En el fondo, el problema que tienen estos jugadores es que eso les va a dar igual. Eso es lo que te digo. Porque se creen ellos tan divos, tan superiores. Eso es lo que ha detectado San Paolo, que les da igual quién venga porque se creen que la selección son ellos. Esto demuestra que Bielsa no cambió la mentalidad del fútbol chileno. Mejoró el funcionamiento del fútbol chileno. No, ojo, esto no le pasa a Bielsa. No, es que esa es la diferencia. A lo que voy yo es que todos dicen que Bielsa le cambió la mentalidad al fútbol chileno. Asumió un técnico después de Bielsa, Borgui, y todo lo que se hizo con Bielsa se fue a la basura. Todo. Disciplina, rendimiento, disciplina, la intercompetitiva, poética, no es una figura poética. Hay archivos de Bielsa sobre los jugadores que terminaron en el río. A la basura. Es decir, la mentalidad no cambió. Aparecieron en humores todos. El fútbol chileno y eso no es con Bielsa, es de antes de que Pollito jugara a la pelota. El fútbol chileno funciona con látigo, lamentablemente. Sí, la típica frase hija del rigor. Siempre ha sido así. Y si un técnico no les da la exigencia de trabajar al 150% el fútbol chileno norrente. Menos uno, menos uno, que es el que tenía que haber ejercido de líder y no lo ha sabido ejercer nada más que para cosas de crematísticas. Que es Bravo. Bravo es el profesional ejemplar que no necesita nadie atrás. Pero por eso Alexis igual le hace. Pero yo siempre he denunciado por eso que él no ha sido un buen capitán. Porque Bravo debería haber contactado. Es una óptica distinta de lo que venimos conversando. Siempre se habla de Claudio Bravo como modelo de virtud en términos de deportividad. Pero lo es, lo cumple. Pero para estos asuntos administrativos no es más la voz de la multitud de jugadores que el consejo adecuado. Y el rol del capitán es ese finalmente, Pollo, o es más bien ser la voz de los jugadores. El rol del capitán es como el rol del entrenador. Tiene que asumir varios roles. Y el rol del capitán no es solamente como dicen elegir lado con la monedita. Creo que pasaba que uno de ellos escribió una columna que decía a Chile le falta un líder. Sí, muy bueno. ¿Cierto? Y era porque... Hablabas de Godín, acuérdate. Claro, y hablamos. Porque resulta que Bravo está muy lejos para intervenir en situaciones conflictivas donde llega el líder, ¡pa! Salgan todos y él se comunica con el árbitro. Y él está muy lejos, él llega muy tarde cuando ya está el Barú y ya se han perdido. Sí, pero no solo con el árbitro, son cuestiones mal... Y lo otro es la otra parte que es la relación con los dirigentes. Cuando el fútbol es una industria, ¿cierto? Y hay mucho dinero, ya el rol de los jugadores y en este caso dirigido por su capitán es fundamental para que haya una armonía del camarín, una armonía laboral, de que no haya ningún punto de que esté así a la... como los acuerdos dejados de ahí y con San Paolo y de algo... Solamente verbales, no. Tiene que ser todo escrito para que no haya problemas como han existido en el fútbol chileno. Por lo tanto, el rol del capitán es fundamental. Fíjate que es fundamental frente a la prensa, frente a los hinchas, frente a los medios de comunicación, como digo, frente a los dirigentes y para eso hay que estar capacitados. No es una cosa así espontánea. Ahora, Wikipedia cambió la... En Wikipedia se cambió la biografía de San Paolo y ahora pasa como técnico del fancy. Lo acaba de ver en Twitter. Me llama la atención. pero eso se da una... Sí, bueno, es una gamberrada. Algo chistosillo. Bueno, vamos a ir cerrando este tema, vamos a dejar abierta la discusión para el resto de la semana. Antes me contaron una anécdota de Bielsa y nosotros estamos hablando de lo correcto. Por favor, pollo, todo lo que quieras. Ustedes saben que el fútbol chino lo quiso contratar y se reunió a Bielsa. Le ofrecían todo. Y Bielsa cuando escuchó le dijo ¿saben qué? Ustedes nunca van a ser campeones del mundo. Hasta ahí llegaron las conversaciones. Lo cortaron. Fue sincero. Imagínate. Claro, es bien también arriesgado decir no van a ser nunca campeones del mundo. Pero imagínate tratando un contrato pero multi, multi, multimillonario que él le diga eso y los chinos se sintieron ofendidos. Pues la época que Bielsa nos atrevía a dirigir en países donde no va a salvar a su idioma. Porque él nunca ha querido aprender algún idioma como todo técnico profesional. En el Marsella lo rompió. Pero es que también él dirige por otras cosas en el encuentro de otros factores. Obviamente en China le deben haber dicho nuestro proyecto es ser campeones del mundo y obviamente el tipo se dio obligado a decirle lo lamento pero esto no va a pasar de aquí a 20 años y yo no voy a estar 20 años con usted. Me imagino que... No va a vender falsas expectativas. Claro, no vende falsas expectativas. Quizás en Chile por ejemplo cuando vino sabía lo que podía hacer y se quedó. De hecho había hasta renovado. Vamos a dejar abierta la discusión no sobre Marcelo Bielsa sino sobre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional sobre la situación de Salada sobre la situación de San Paolo y vamos a cerrar esto con la Nicole. Nicole, ¿hay algunas opiniones de la gente? Mira, lo último que se ha comentado también de nuevo Moiseja Lindo dice ese tipo de contratos los que tenga todo el mundo dice no significa que estén bien. Hay que luchar para cambiar eso. Critica qué pasa con los contratos acá en Chile. Y también de nuevo repite José Barrientos y dice Bielsa le cambió la mentalidad al futbolista en la cancha. Para los otros no se necesita educación responsabilidad de la sociedad. Oye, Barrientos está muy activo, ¿eh? Sí. No estoy de acuerdo con Barrientos porque yo creo uno escuchaba a Vidal, o sea, a los pilares de la selección. Vidal, Medel, Sánchez, ellos antes de que llegase Bielsa con... Zulantay. Con Zulantay ya hablaban de ser campeones del mundo. Pero una cosa de lo que se dice... No, porque se notaba en la cancha. Oye, aquí yo noto un tufillo anti Bielsa que deberías controlar. Vamos a conversarlo, yo respeto mucho a Bielsa pero no lo entiendo. Yo soy como mucha gente. Como mucha gente. Me encuentro mucho en efecto. Mucha gente partiendo por el conductor. Vamos a conectar con la conferencia de Justo Villar que está hablando en este momento en Colo-Colo. Señor director, vamos con las imágenes porque el arquero del cuadro popular se encuentra dando una conferencia de prensa desde el Estadio Monumental. Vamos con Villar. Una decisión rápida después de haberse electo la nueva directiva de la NFP y que demuestre que realmente quieren hacer las cosas bien y yo creo que es un paso que dieron. Un paso importante. ¿Cómo estás en lo personal después de unos días de vacaciones con tu gente ya en Paraguay? ¿Volver a insertarse nuevamente en esta vorágine que es el campeonato como Libertadores? ¿No es fácil? Un semestre más bien cargado para ustedes. Sí, un semestre con muchos desafíos. Sin duda que tenemos cosas muy importantes por delante y vamos a intentar como club grande que somos intentar nuevamente ser protagonistas. si bien todo es muy muy rápido llega uno tras otro pero también somos conscientes de que está así o sea que está hecho así y debemos acatarlo ahora a ponernos bien físicamente ponernos a punto los que pudimos descansar un poco de alguna manera lo hicimos y a retomar para volver con todo y esperar coronarlo en mayo o junio con algo nuevamente. Justo entre estos desafíos se recupera Pablo Garcés vuelve la competencia interna en los arqueros ¿cómo se viene este semestre en lo personal para ti? Porque el año pasado finalmente se tuvo que lesionar Garcés para que empieces a tomar todo el arco de Colo-Colo. Todos estamos con con la con la idea de poder estar a disposición del cuerpo técnico de que ellos puedan elegir y puedan optar por lo por lo que ellos les parezca mejor. Yo creo que ninguno de mis compañeros está con 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 menos ganas que otros sino todo lo contrario todos con las mismas ganas de de poder aportar algo y en eso estamos todos así que los desafíos grupales son los que al fin y al cabo son los que nos mueven. Justo y de no llegar ningún refuerzo ¿ustedes creen que tienen el plantel necesario para no solamente pasar de fase de la Copa de Lidia Estadoles sino llegar a algo más ambicioso o se necesitan refuerzos? Nosotros necesitamos entrenar necesitamos entrenar y estar bien después el resto de los de los refuerzos y todo lo demás lo ve la directiva el cuerpo técnico y si los que estamos son 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 buenos para para pelear el campeonato seguramente lo demostraremos lo tenemos que demostrar pero tendremos que estar bien y los que vienen vendrán o sea que tampoco son no va a venir un Messi a solucionar el problema o sea que acá somos todos y tenemos que estar todos bien para para hacer una buena campaña Justo siempre se habla que para pelear en la Copa de Libertadores se necesita un plantel más amplio más grande para enfrentar el tema de lesiones siempre estar precavidos en ese sentido ¿sientes tú igual que Colo Colo necesita igual reforzarse en ciertos puntos para poder pelear de buena forma la Copa de Libertadores? Acabo de responderte nosotros tenemos que entrenar yo no estoy en posición de decidir ni definir que tenga de que venir o no la verdad esa gente que está en la oficina son los que tienen que decidir eso y tener celeridad en todo caso para definir el plantel porque un plantel necesita estar bien compacto para lo que se viene de acá en adelante Perfecto entiendo de todas formas a nivel de jugadores Palabras de Justo Villar en conferencia de prensa desde el Estadio Monumental adelantándonos un poquito lo que teníamos nosotros en la pauta puede seguir escuchando la conferencia de prensa de Justo Villar en la ventanita de al lado en la tercera punto com muchachos el hombre más importante del campeonato pasado de Colo Colo escucharon si o sea tremendo el más importante escucharon lo que dijo sobre refuerzos no me pregunten a mi preguntenle a los dirigentes cual es este escenario de este fútbol chileno despotenciado con una competencia donde todavía no cerramos el campeonato anterior y estamos hablando de traer refuerzos a esta competencia y además eso nos está saliendo mal porque Colo Colo ha fichado poco la U fichó poco Católica trae un poquito lo de Castillo que se yo pero aún no se siente ese ambiente de movidas de verano es que es muy raro yo creo que es por el sistema perverso ya de los dos de la apertura y el clausura que tú solo puedes mover tres piezas es que es una cosa muy rara un campeonato en tres meses que se jugó el de clausura ¿no? ese es un problema y el otro problema es que no hay plata no hay dinero los clubes no tienen dinero por eso que yo digo cuando en mi época cuando salía campeón un equipo se le rendía verdadero mérito porque eran todo el año en el campeonato jugaban todos contra todos yo tomo las palabras de un invitado que no recuerdo quién lo dijo pero fue un invitado que explicaba que en este periodo del año en las otras ligas de Sudamérica donde Chile puede optar a través de un jugador y en Europa también están a mitad de campeonato por lo tanto los jugadores que los equipos lideran son jugadores que para ellos no son útiles útiles o sea y con lo cual y los equipos chilenos no pueden salir a comprar jugadores salen a pedir préstamos es decir pasa lo que es a la U que se quiere traer un jugador como Farinha es porque el tipo lleva seis meses sin jugar nada entonces no hay dinero no hay dinero y los que vienen son jugadores que vienen sin ritmo competitivo ¿y con qué periodo coincide Álvaro? porque estamos hablando de equipos que juegan libertadores equipos que han sido campeones equipos que aspiran a competir la planificación de este calendario y eso no es culpa del calendario es culpa de la planificación de los clubes la planificación es que a mitad de año tú armes un plantel competitivo pensando en los libertadores en clasificar y jugar a libertadores entonces Colo Colo ahora está pagando los errores de no haber armado pero en teoría el objetivo si era armar un equipo para los libertadores cuando empezamos en la apertura todo el mundo los fichajes decían que era para los libertadores para los libertadores entonces ahí el problema es mala gestión ahí el problema es mala gestión en teoría el equipo porque salió mal suazo salió mal suazo y salió mal Becky es decir dos de los pilares fundamentales del equipo se cayeron pero en teoría el once bueno acordaros de las primeras jornadas de la apertura lo hablábamos con el pollo fuera de cámara ¿qué podemos esperar de estos equipos en la libertadores sabiendo que se han reforzado tampoco acá yo tengo por ejemplo que Colo Colo negocié con Fabián Noguera de Banfield con Sherman Cárdenas que también es una de las opciones ¿pero tú crees que depende del refuerzo? yo creo mi respuesta ¿qué podemos esperar de los libertadores? nada pero aunque sea es decir pero no por los refuerzos no por los refuerzos los clubes chilenos se han ganado el castigo de estar puestos bajo sospecha y de que seamos descreídos con ellos porque la trayectoria de fiascos internacionales es tan amplia que por qué tenemos que pensar en que va a funcionar bien y el problema es como decía Leonardo no solo lo estructural porque el fútbol chileno está en los escombros no es un fútbol confiable los partidos que se juegan en la unidad chilena no te sirven de preparación para los libertadores cuando llega de verdad un partido de verdad en los libertadores hasta un equipo boliviano te mete en problemas ¿está de acuerdo usted? estoy de acuerdo estoy de acuerdo chileno en este caso no solamente lo que pasó en la NFP sino que planteemos también a nivel del fútbol doméstico el fútbol local la competencia nuestra y eso también yo veo al hincha ese encantado en la calle no vibra con nada hoy día está pendiente todo lo que es lo oscuro lo negro todo lo que han transitado por los pasillos oscuros en eso está enfocado no en la cosa a ver Copa Libertadora ahora sí que le ganamos son puras declaraciones de los jugadores ahora sí que ganamos la Copa Libertadora ahora sí que vamos por ella dimos vuelta a la página todo este tipo de declaraciones al hincha hoy día no le llega porque no le creen no le creen no le creen y también se ve también magnificado por las tesorerías que están malas están pero absolutamente las norias secas nadie ¿de dónde van a sacar plata? y todo está fincado en el CDF que es la única instancia económica que hoy día los clubes y los dirigentes están mirando y ese es uno de los grandes problemas de Arturo Sala también tiene que reencantar al hincha tiene que reencantar a esa materia prima que es la que es la que le da fuerza a los campeonatos y no digamos malamente procesarlo con entradas caras inventándole codos donde cobran más caro cuando es verdaderamente galería donde darle seguridad para que asista al estadio nuevamente y que no se siente en un living a ver el canal correspondiente Leonardo pero eso eso que usted lo siente lo siente mucho más que nosotros incluso porque usted es parte lo ha dicho usted jugó al fútbol normalmente obviamente resiente un poco más ese tipo de cosas pero hay cosas más estructurales por ejemplo en las que se está despotenciando el fútbol y yo sé que usted tiene una opinión hoy Nicolás Ibáñez lo llevamos en la portada de Deportes despotenció Wonders hay una deuda de mil millones el fútbol se está despotenciando en general ¿cómo enfrentamos ese escenario en que las sociedades anónimas eran la panacea no iban a traer transparencia pero ojo ¿cuántos años después estamos en esta situación donde los mismos que invirtieron se están retirando y están dejando clubes con ellos? pero no porque lo de antes fuera mejor el problema es que yo creo que ha habido un episodio de pronto de control sobre el fútbol que viene acompañado de... fíjate que los dirigentes que entraron en esta sociedad de normas nos dieron cuenta de que las empresas no son cosas las empresas son procesos de desarrollo hablemos institucionales deportivos lo que sea pero se quedaron solamente en tratar de lucrar con lo que era el primer equipo el primer equipo digamos marginaron a los hinchas les quitaron una serie de regalías no cuentan con ellos y esa es una cosa que a mi me llama la atención las empresas hoy día no tienen espíritu hoy día no hay amor por el fútbol ¿qué es lo que significa amor? comprometerse con otro interrelacionándose y eso se cortó pero totalmente entre sociedad anónima y los verdaderos hinchas hoy día se creó un vínculo muy fuerte de sociedad anónima y los accionistas que es lo que les interesa y es un error creer que esos son los que les interesan es el error o sea es un problema de mala gestión de mala gestión porque el fútbol es un negocio se mire por donde se mire pero bien gestionado si revisáramos no sé si revisáramos cuánta plata entró a fútbol a los clubes es brutal es brutal pero por eso mismo porque van están queriendo llevarse ese dinero en lugar de cuidar el negocio potenciarlo para mañana están diciendo bueno vamos a llevarnos yo hablé con muchos gerentes digamos gerentes técnicos que tenían que no habían jugado nunca a fútbol decían el fútbol no es negocio salvo en la gente de jugadores pero si ellos tienen esa visión de trabajar a futuro con jugadores para rentabilizar las arcas del club pero trabajarlos bien ni eso porque abajo tampoco trabajan bien eso es una mirada minimista casi o sea Europa ha dado ejemplo de porque Europa estaba así antes como precisamente por los sentimientos de los aficionados como todos los negocios con lo de alrededor a veces con restaurantes con zona para eso tienes que primero cuidar al hincha limpiar la violencia o sea es que hay que meter desde abajo empezar a reconstruir ¿cómo se limpia la violencia? subiendo los precios podría ser pero desde luego con energía estos son los hinchas del fútbol que tenemos los hinchas del fútbol que tenemos son los que te paran un Santiago Wander con lo colo paran un torneo o un partido fundamental que alguien vea un partido de fútbol como un acontecimiento social no ya solo de dos horas sino de ocho horas nadie va a irte se va a quedar en la tele que también es una parte de dinero que están recibiendo de cuidado para que no hubiera perdido poco dinero por eso y no es poco dinero sobre esta misma situación hay opiniones ya en las redes sociales Nicole Lerroa ¿qué dice la gente? mira te comento de nuevo Moisés Galindo dice ¿cómo Colo Colo no va a tener dinero? como pregunta recibe plata del DirecTV Under Amor CDF y la plata de la Libertadores más recaudaciones es un buen punto y me vuelvo a repetir Jorge Barrientos está fanático aquí conectado con nosotros está conectadísimo un saludo para Jorge que nos está viendo dice así como tan van las tratativas de refuerzos Colo Colo debería olvidarse de la Libertadores ¿no olvidamos la Libertadores inmediatamente? ¿vamos a competir? ¿vamos a participar? ¿a quién van los equipos chilenos? yo creo que como está la situación vamos a participar nada más yo creo que no hay categoría para ir a competir por eso que falsas expectativas no le vendamos a los hinchas el hincha no es tonto el hincha se da cuenta de que se necesita como decía José se necesita más allá que esos refuerzos se necesita yo te digo otra otro tipo de mirada y Colo Colo ahora no le bajemos tampoco la ilusión pero vayamos partido a partido Colo Colo tiene un grupo Colo Colo voy a remitir a Colo Colo tiene un grupo accesible dentro de todo en el papel en el papel tiene un técnico copero en el Copa de la Libertadores a José Luis Sierra con la Unión Española la ha ido bastante bien sí ha sacado buenos resultados de visitas bastante es decir Sierra sabe como es el cuento en la Copa de la Libertadores y en plantel le da para pelear el grupo para pasar la primera fase sí pero pero ilusionar al hincha con que vamos a ganar al Libertadores no pero por eso porque yo creo que no hay que hacer cuentas de dónde va a llegar no disfrutar vivir la Copa Libertadores partido a partido ahora ¿este es un asunto 100% deportivo 100% futbolístico 100% presupuestario si me permiten decirlo así o es un asunto de cómo se conforman los equipos y cómo están jugando los equipos chilenos al fútbol porque River Plate y el otro día Camaño me lo decía es un alcance muy bueno yo veo el programa todas las tardes debo decirlo me lo repito con mi papá y Camaño decía viejo el fútbol argentino está en una crisis sí es un bodrio sí pero igual ganan la Libertadores entonces el problema es presupuestario o es futbolístico los competitivos o la Liga también que compiten ya los chilenos en la selección a nivel de club no se ven que sean los competitivos ¿cuáles son los equipos que a nivel internacional chileno los últimos equipos que han tenido un buen papel son los equipos que dominan el año completo en Chile la U la U ganó tres torneos consecutivos Colo Colo el Colo Colo de Borgui que ganó cuatro torneos consecutivos es cierto nunca han escapado nunca un equipo de seis meses ¿y O'Higgins? yo creo que depende mucho nunca es un equipo de seis meses y el fútbol chileno hoy arma equipos de seis meses y ese es el problema ese es el problema pero mira cómo terminó el Colo Colo José el Colo Colo el año pasado cómo terminó el Colo Colo el campeón de fútbol chileno cómo terminó seduciendo a la gente pero tú dices para ganar la Liga claro cómo terminó cómo fue el campeón no más fueron palmas de todo el mundo no mucha crítica cómo jugó cómo terminó no digamos el último partido que no se pudo finalizar pero en general Colo Colo no convenció y con ese antecedente no me da mucha un futuro muy oficioso yo tampoco sería pesimista para qué llorar y sufrir pero a ver el primer partido a ilusionarse con el primer partido y poco a poco porque si luego te puedes armar equipos competitivos que se vayan ilusionando por sí solos pero hablamos mucho de Colo Colo pero hay otros equipos que juegan Copa Libertadores ¿cómo se ve? Cobresal no Cobresal volvió Giovanoli sabemos que sí pero es un sueño de jugar de participar como palestino además que le tocó un grupo no pero mira otro ejemplo palestino palestino compitió maravillosamente bien en la Libertadores sí pero maravillosamente bien y dio exhibiciones en el extranjero de un fútbol aguerrido de un fútbol de posesión y la U debería pasar yo creo que contra River de Uruguay debería pasar y con un plantel más barato que una polera de patronato ¿qué podías tú pedir con ese plantel más allá? ahora yo no entiendo lo que hace el Cachese pero los planteles rivales son tan buenos yo creo que compiten mejor lo que yo no entiendo es lo que hace el Cachese no traen refuerzo pero sigue sacando jugadores del plantel no pero los ha vuelto no pero Venegas hoy Venegas sí que se busque equipo que se busque equipo puede ser que Venegas termine jugando pero no es extraño en el modo operandi de Cachese San Pablo recuerden que una de las mayores estrellas de la época de San Pablo en la U fue Guillermo Marino que estuvo fuera del equipo dos días estuvo en Rosario y cuando San Pablo no consigue traer otro volante lo llama le dice Guillermo 20 y en la selección ha pasado también también en cuanto Valdivia no vuelve nunca más eso habla bien del trabajo de San Pablo y de Cachese por añadidura que pueden tener jugadores que no les gusta pero ellos saben sacarle rendimiento en cuanto a rencor sí es decir habla muy bien de que no se deje pero en cuanto a provisionalidad le sacan rendimiento jugadores que uno no espera que lleguen a esos niveles y eso es un mérito muy importante o sea lo de Valdano con Zamorano José tú piensas que el rendimiento de Zamorano en el Real Madrid es mérito de Valdán está ahí loco no lo que digo es que tuvo mucho mérito que alguien que le ha puesto como quinto delantero beteta no sé qué sepa comerse sus palabras tragarse el orgullo y decir macho está siendo el delantero número uno y te voy a ponerle como el delantero número uno aunque yo creyera que es el quinto y eso hay que reconocerlo que en un mundo de tanto orgullo lo de Valdano tuvo mucho mérito ahora entendí bien José me parece muy bien la corrección y por supuesto tuvo más mérito evidentemente Zamorano porque pese a decirle eres el quinto delantero dijo sí voy a ser el primero superar eso y además fíjate lo que eran eran Butragueño Raúl Emergente a mí Miguel cuando llegué me dijo eres el décimo memorista de esta sección y mira como y mira Nicole y mira Nicole oye está empezando ahí y dónde llegará Nicole no lo sabemos quién sabe la cantera de la tercera muchachos hacemos un alto de esos saques en ese plano muchachos porque vamos a ir con Ignacio Leal abrimos la línea telefónica para hablar del triatlón con Pucón Ignacio Leal periodista de la tercera ¿cómo te va? buenas tardes ¿cómo estuvo el viaje? ¿cómo estuvo el viaje? ¿cómo están? muy bien ¿todo bien acá en Pucón? hoy marcado por la gran presencia de 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 Pucón que viene a participar en la décima de Pucón diría incluso que son más los extranjeros que los chilenos ¿ah? oiga ¿cómo está? eso mismo denos un resumen de cómo está el ambiente en general ¿hay convocatoria? ¿cómo está el asunto? bueno la verdad es que sí hay harta convocatoria todavía no entre esto porque de alguna manera hemos recorrido un poco durante la mañana los pedidos pero si en la playa los entrenamientos los niños que van a competir el día sábado están ya entrenando se ve bastante movimiento de triatleta sus principales figuras van a salir a conocer a recorrer también el nuevo circuito durante la tarde ver a la conferencia de Prensa ahora de Bárbara Rivera y a las 5 de la tarde también va a estar de gusto dando una conferencia y conversando un poco de quién es nuestro columnista conversando de qué es lo que es correr el Ironman a los 50 años ¿tienes alguna pregunta? ¿y el nuestro? ¿cómo está nuestro nuestro triatleta? ¿le has tratado bien? Augusto en este momento estaba participando de una ciudad con unos auspiciadores ¿pero le ves en forma para cuando tenga que hacer la prueba de mañana o no? la verdad es que hay un malestar en la espalda él decía que tenía unos problemas estaba jugando yo le dije Augusto tienes que competir tienes que luchar y al final lo convencimos ocupa tus capacidades para hacer masajes que has contado mucho la sensación y trabajan en la espalda a gusto bueno ya les cuento otra cosa nos están esperando en el hotel con masajes a gusto tú no compites Leal tú no compites ¿cómo tú vas a hacer este masaje? oye Ignacio queremos agradecerte el contacto un saludo ahí a Catoya pásenlo bien pero entréguenos material entréguenos notitas acuérdense de trabajar de repente y el viernes nos vemos ok lo estamos esperando contacto entonces con Ignacio Leal desde Pucón tras bueno esta larga espera del triatlón que cuando dicen el deportivo hashtag el deportivo yo como parte del equipo de redes sociales de la tercera siempre leo el deportivo el deportivo y hablan solo de fútbol acabamos de hacer un contacto en directo con el que está en el triatlón o sea realmente aquí el triatlón de Pucón el Ironman de Pucón es una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué aquí la trascendencia la importancia que tiene es una prueba del calendario es muy tradicional igual que en el verano muy tradicional pero eso por ejemplo en España y mira que hay campeones del mundo de triatlón pero el triatlón no es un acontecimiento de masas como lo de aquí de Pucón aquí hemos tenido muchos futbolistas que hacen triatlón y Luis Enrique corre bicicleta y nada Cristiano Ronaldo Luis Enrique de verdad cuando se retiró del Barça se puso a hacer Ironman que personaje estrafalario es Luis Enrique está medio tapado por Mauricio todos los entrenadores exfutbolistas el ejemplo lo tenemos son gente rara gente pollo respóndale interesante pero gente rara si pero no y además que dicen que todos los arqueros y los punteros izquierdos son locos así que yo era montado izquierdo ¿en serio era puntero izquierdo igual? ¿yo era puntero izquierdo? cuando era rápido yo fui wing derecho un jugador moderno yo defensa libre y lateral muy bien ¿y usted jugó alguna vez al fútbol? ¿de qué jugó? no bueno de chica nomás así como jugando con mi hermano también lo único ¿defensa? ¿al arco? no yo metía goles porque tú tienes todo hermanos ¿no era? no somos tres y tres tengo tres hermanos alta sintonía alta sintonía en el deportivo entonces ¿no está viendo? no no y el barriento si no es hermano debe ser pololo o algo así no no solamente él está comentando aquí en la red social ¿en serio? ¿no lo conoce? no ¿para nada? no ahora lo voy a conocer por las redes sociales muy bien bien barriento bien barriento bien Nicole Leorra anotó ahí barriento al final del programa queremos despedir el programa de hoy la verdad muchachos les quiero agradecer Leonardo un gustazo como siempre Álvaro se nos acabaron los temas muchachos ¿se falta una cosa? sí por favor adelante adelante todo lo que quieran que el partido vuelva Colo Colo Wander Wander que esté en Valparaíso ¿qué? ¿de veras? que se juegue en Valparaíso que vuelva no sé sé que se sumó ayer pero lo que voy yo es que yo ayer reconozco lo vi el programa pero que increíble que asume Salah y de inmediato la tendencia acepta Poneor a disposición de él a disposición de él ¿por qué fue eso? ¿por la impronta de Arturo Salah? es que yo no creo que la autoridad de gobierno haya tratado bien a un presidente o a otro a un directorio anterior o a este no sé yo creo que es la incompetencia de ciertos personeros que todos sabemos cuáles fueron los que no dieron la orden yo sí creo que se está esperando que llegara Salah para soltar un poco el bueno aparte hay que el misterio interior tiene muchos vínculos con él Jorge Burgos con Arturo de ahí está bueno lo que sea pero es beneficioso claro pero bueno muchachos Luis Suárez arriesga una nueva solución debería que hay que sancionarlo por tratar de desechos al jugador del español no es que lo ha reflejado el acta si está en el acta va a tener sanción o sea no va a ser una sanción a nivel de meses pero que van a caer partido una más de Suárez que es un jugador que por perfil yo siento no es porque esté picado porque quizás hay Alexis Sánchez justamente cuando llegó Suárez pero es un jugador que por perfil no sé si encajaba en un Barcelona me pasa lo mismo con Neymar que en el fondo el Barcelona no es solo un equipo sino es un conjunto de valores y una cultura distinta sí pero ojo pero eso es por la imagen que han dado Iniesta Xavi Puyol Valdés pero realmente no Busqués no Busqués es del otro lado en cambio pero es que Busqués tiene que pegar no Busqués es un triatero y es un bronca acordaros en el mismo partido con Chile famoso quien es el primero que estaba en la bronca con los jugadores pero oye la pone pero tiene un control emocional pero es verdad que hay un contraste que el Barcelona ha luchado por una imagen con Guardiola también y efectivamente a medida que ahora que se ha ido Puyol ahora que se ha ido Xavi yo creo que vamos a ver al verdadero Barça que está en manos de Alves de Piqué de tíos camorristas primer gol de Alexis Sánchez en el Barcelona lo celebra sacándose la camiseta llega Víctor Valdés y le dice aquí celebramos con los compañeros señor no celebramos arrancándonos con los tarros como Cristiano Ramírez y acuérdate otra que se ponen Thiago Dani Alves en un partido con el Rayo se ponen a bailar en una esquinita de Vallecas y llegó Puyol pero a Thiago lo arrancó y lo dijo para allá esto es un plus pero ahora que te vienen Neymar y nadie le dice nada Alves destroza el vestuario de Getafe y nadie le dice nada Piqué con los tweets el Barça en ese sentido se está cayendo veamos que condena hay porque está la condena del ente rector del fútbol español y también está la condena de sus propios compañeros que ahí vamos a ver en qué estado está el camarín del Barcelona si está tan mal como dice José Miguel ahora sí nos despedimos chau pollito ahora sí ¿te va bien Nicole? si bien muy bien tranquilo bien Nicola el refuerzo te viene muchas gracias nos despedimos nosotros nos vemos me aprovecho que dice nos vemos mañana a las 12 en latercera.com como siempre en el mejor panel de internet al mediodía el mejor panel deportivo del país señores al mediodía porque si nos copian es porque somos los mejores ¿no? ¿no? mucho mejor nos vemos mañana en latercera.com a las 3 cultura por videojuegos y tecnología en un solo lugar nos vemos chau 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 chau